Se les cae la cara cuando me condenan las miradas raras Él comió en su cena y como quiera lo entregó Ese cobarde lo negó Pero ¿sabes qué pasó? Que Jesús resucitó Si pequé, después de convertirme, pues perdón ¿Cómo no entregarte este don? Yo quiero ese galardón Que está prometiéndome tu palabrón Rompe las cadenas, rompe el eslabón Lávame con tu sangre Desde que te tengo a ti me siento cangre Tu palabra es pan de vida y tengo hambre Sansón se comió el panal sin el enjambre ¿Dónde estaban las abejas? ¿Dónde están los amigos del que está en la reja? Los que porque soy cristiano van y se alejan Parece que el diablo no los deja Acercarse a mí porque Cristo Jesús es mi pareja Gabriel, tienes el nombre de aquel ángel Que habló a la madre del bautista antes de nacer Como él, di lo que está por suceder Que los vamos a ver a todos humillados frente a él No es nuevo, no, no es nuevo, no Que critican y me manden al fuego, no No es nuevo, no, no es nuevo, no Por eso le di hasta luego Al envidioso hasta luego Yo en mi principio y fin Mis en elipsis Que muchos se burlaron de mi crisis No era easy aunque no veo Siempre estás como un elipsis Mi apocalipsis Y nunca murió el hustle como Nipsey Mi país es un rey, yo soy un príncipe A prueba de todo como Nipsey Me hice fuerte y le he pichado al Jimsey Por encima el arroyero un Minsey Evitando todos estos círculos, no No quiero vínculo con gente que me lleva a resbalar en lo ridículo Las tenis me van a llegar de Fly Club Y el que no creí es mío y pertenece a mi fan club Si esto fuera Noruega soy un vikingo Desde que tengo a Jesucristo me distingo Bingo, el rey de reyes de luna a domingo Conmigo eso vale más que 20 mil lingos No, no es nuevo, no, no es nuevo, no Que me critiquen y me manden al fuego, no No es nuevo, no, no es nuevo, no Por eso le di hasta luego Al envidioso hasta luego Se les cae la cara Cuando me condenan Las miradas raras Él comió en su cena Y como quiera lo entregó Ese cobarde lo negó Pero ¿sabes qué pasó? Que Jesús resucitó Bienaventurado el varón Que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido A los que le aman Amairi Gabriel EMC Anelipsis Freddy Kardec Dime lo phantom Pima lo phantom Fmtome Fmtome F Fantom F Gracias por ver el video.